¡Bien! 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 Puedes en realidad, quedate, y no me llamas escampar tan lleno de besos Te quiero recortar, se que tú le decís, cada noche que pasó, porque lo vuelvo a su escritura Vuelvo a su escritura Sí, 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 ya, ya, ya Y me llamo, me llamo, me llamo, me llamo allá Es una luna, me va a bajar más, no ya lo esperas Me batizco con los miles y los dos Te vuelvo a sus clave y tú Ah, te vuelvo a sus clave y tú Y me llamo, me llamo, me llamo, me llamo Y me llamo, me llamo, me llamo Y me llamo, me llamo, me llamo Somos, somos Si la meluna llega el miedo Si la luna llega el miedo Ella es solo, solenal y silencio No más, en esta realidad Solo en la ciudad, en tu ciudad, en tu ciudad Y mi vida, y con tosces como fui Y en ti, esta noche, solo en mi, tu vida Te pides su escravidu Te pides su escravidu Te pides su escravidu Te pides la escira Te pides la escira Eso ya me va a matar Hasta ya, hasta ya De la misma forma Si vas a decir los dos Te pides su escravidu Te pides su escravidu Te pides su escravidu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!